hola hola como están bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Mika y en el día de hoy vamos a estar viendo las compras que hice por el hot sale ya sé que hace más o menos un mes que fue el hot sale pero una de sus últimas compras me estuvo llegando la semana pasada así que ya tenía programado el vídeo anterior que fue por cierto se los voy a dejar por acá arriba el roller que sí quita la ilusión si no lo fueron a ver vayan a verlo pero bueno entonces decidí dejar este vídeo para este fin de semana así que nada les voy a estar mostrando las cosas que me compré y de paso las vamos a estar utilizando porque como no tengo nada de maquillaje porque hay algunas cosas que son de make up y quiero ir mostrándoselas y también quería agradecerles a los últimos suscriptores que ha habido en el canal la verdad que estoy súper feliz de que sigamos creciendo y bueno nada eso es todo así que vamos a comenzar bien comenzamos entonces con las compras que realicé yo ya tengo la piel limpia hidratada pero uno de los primeros pasos súper importante antes de empezar a maquillarse es por supuesto una limpieza pueden hacerlo por ejemplo con agua micelar yo en este caso la que compré es la de garnier rosas con agua de rosas la verdad que esta esta agua micelar me está encantando porque a mí me gusta la versión común la que es con la tapita rosa más fucsia pero esta la verdad que me gusta me gusta como limpia y que además como que deja la piel iluminada como que la deja con otra distinta y igual de todas formas recuerden que el agua micelar hay que enjuagarla y porque quedan residuos jabonosos en la piel entonces nos puede llegar a irritar pero en sí es un agua micelar que me encanta y además tiene un arroz hermoso y si encuentro lo que lo pagué se los de dejar acá abajo pero bueno eran la razón de no sé 400 pesos más o menos que tenía 200 y algo de descuento pero nada vale la pena hablando de cuidado facial hice compritas de protectores solares y hice unas compras de dos protectores dólares que quería mucho así que el primero de ellos fue el anterior y este era un protector solar que lo veía por todos lados y no conseguía en un principio cuando tuve que comprar un protector solar hace un tiempo atrás no conseguí el invisible entonces me compré otro pero bueno este es el protector solar es el shaker de la roche posay que es súper fluido escuchen incluso tiene una bolita dentro para mover la fórmula la verdad todavía no lo probé pero si probé la textura que tiene y es agua literalmente agua o sea hermoso para lo que son las pieles grasas y mixtas y otro protector solar que compré facial es este que es el bioderma nude touch fotoderm perdón fotoderm nude touch que tiene factores 50 también como el de la roche este viene en formato invisible tipo transparente y con color que los colores son tres y en realidad están como mal nombrados por así decirlo porque por ejemplo viene el natural que es el más claro todo el claro que es este que tengo yo y el dorado creo que se llama que es el más oscuro yo compré el claro pensando que era el más claro y no pero bueno este se ve así y ven ven que tiene colorcito la verdad por suerte el color me queda bien si cuando se fuma lo me queda bien pero este también todavía lo probé nada más para ver qué onda el color si me quedaba no pero todavía no lo he estado usando porque tengo que terminar otros que tengo pero bueno aproveché los descuentos que por cierto se los voy a estar dejando por acá abajo y vean también es súper súper fluido así que nada yo les estaré contando por mi instagram que me aparecieron estos productos por cierto les dejo mi instagram por acá si todavía no fueron a seguirme vayan a seguirme porque por allá les dejo reseñas por ahí de productos que les muestro acá en los halls y demás o hago por ahí reseñas más de productos de skin care así que tienen otro tipo de contenido por allá y otro protector solar porque nunca son demasiados me compré este que es un protector solar para el cuerpo pero dice ser facial y corporal dice ser una un spray loción liposomal que es una fórmula liviana tiene toque seco con absorción inmediata resistente al agua y dermatológicamente testeado probado la verdad que me gustó la textura que tiene vean es un tamaño más grandecito tiene 150 mililitros contra 40 que traen los otros 40 y 50 el de biodorme trae 40 el de la roche trae 50 y la que me gusta y así se ve bueno la cámara la que va un poco tiene este formato de spray arriba y también es súper fluido pero lo que me sorprendió este que es o sea es como una emulsión no es que sale la bruma transparente no es como una emulsión que hay que desparramar la no tiene fragancia me gusta porque deja ven este acabado medio mate vean bien mi mano ahí como que brilla y acá no sí así que me gustó muchísimo lo compré para en realidad el gabinete porque necesitaba un protector solar para el gabinete pero lo voy a estar probando yo primero para ver qué onda pero la verdad que me parece una re linda opción y súper económico creo que lo pagué algo de 700 se lo voy a dejar bien por acá abajo pero fue una oferta pasamos ahora algo que tiene que ver más con el make up y lo primero que tengo para mostrarles es esto que es la cremita famosa stroke cream de mac hacía rato que andaba buscándola y encontré una súper oferta también como un 40% de descuento o algo así así que me compré el tono pink light que había creo que tres la dorada la más durazno y está y me fui por esta porque es una de las que más me convencía en tono si vean yo tuve el formato chiquitito de esta entonces ya sabía cómo era la textura y demás así que me decidí a ir por esta más grande cita y vean me voy a colocar solamente ese poquito y bien me voy a estar colocando entonces esta crema en estos puntos altos de la piel quiero que vean la luz que deja o sea vean este este lateral como que si tiene una linda de luz pero normal y acá es como un resplandor de piel sana a mí me encanta en realidad también la compré para tener por ahí para el maletín me encanta porque es una cremita que está muy buena para por ejemplo pieles apagadas pieles maduras para que quede el efecto de piel jugosa debajo de la base la verdad que quedan súper súper lindas las pieles con esto vean ya se absorbió no me lo coloco en la parte central y tampoco muy acá adelante siempre por acá arriba y como en poquita cantidad nos alcanza para el rostro otra cosa también esto que destacar es que la estuve comprando con otro tipo de cremas así como con destellos y demás no es lo mismo o sea tiene como unos no tiene ni siquiera destellos es una luz propia que tiene la la crema no no podría decirles como no sé es súper distintas otras cremas que he probado que por ahí se ve el destello esto no se ve el destello por eso es tan única esta crema ahora sí vamos a pasar al make up y tengo para make up este corrector no voy a estar utilizando base si tengo el infalible more than concealer este es en el tono fauge moist es el más claro creo de todos después viene el vainilla otro más y otro que yo tengo que es bastante oscurito ese más oscurito que tengo lo he probado cuando estaba de vacaciones con la piel un poco más morenita pero me había quedado con ganas de comprar un tono más claro así que me compré este y lo voy a estar utilizando a modo de corrector y de base y con una brochita voy a empezar a tapar ojeras y por ahí algunas marquitas que tengan el rostro bueno hice la mitad del rostro para que vean la cobertura que tiene este corrector vean que en este sector de acá casi que no coloque corrector simplemente coloque en la zona central de la cara y un poco más acá en la frente pero vean la cobertura que tiene el tono me va bastante bastante blanco pero una vez que lo empiezo a mezclar a espondir con la piel queda natural ya si lo ven así queda súper blanco pero van a ver ahora cuando termine que se ve muy distinto bueno ahí ya termine un poquito más el rostro pero lo que se ve más claro es el corrector si prácticamente pareciera que llevo base lo único que hice fue agregar un poquito de este contorno de la pop un poquito este rubor de mila marcy y se lleve un poquito con polvo traslúcido y vean que la piel se ve como que es súper flow y ahí puse un poquito de este iluminador de maybelline ahora que así la piel se ve súper súper natural pareciera que no llevara prácticamente nada porque lo único que usé fue un corrector que por más que es de alta cobertura nos da ese acabado un poco más natural de lo que nos daría una base lo próximo que quiero mostrarles es este labial bálsamo de maxi se los mostró por un reel en mi instagram y quiero que vean la belleza de packaging que es esto es muy bonito si la verdad que me compró el packaging le debo decir eso es gran parte me compró el packaging y yo me elegí el tono este que es como si fuera un nude hay otras tonalidades más rojizas hay uno transparente estaba en duda con el transparente si comprármelo o no pero me decimos esto porque es un tono que la verdad que no tengo de este tipo de tonos así en bálsamos y bueno creo que vean aunque después me lo vaya a sacar para probar otro labial quiero que vean cómo se ve bueno la verdad que me encanta este bálsamo vean que deja los labios súper súper lindos hidratados como jugosito como más gorditos lo único malo de este color es que me hace un poco los dientes amarillos si resalta los dientes amarillos o sea obviamente no todos tenemos los dientes súper blancos pero hay labiales que te hacen ver los dientes más blancos este no sería el caso y pero nada me encanta igual otra completa que hice fue esta crema que es la cicaplas va un b5 la verdad que esta crema me encanta yo me había comprado el tamaño más chico que creo que vienen 40 gramos una cosa así sí creo que vienen 40 gramos para probarla porque bueno me lo habían recomendado vamos a ver qué tal la verdad que me encantó es una crema que ayuda a recuperar todo lo que son heridas raspaduras papaduras cicatrices súper linda entonces dije ok estaba con descuento no super la grande porque es una crema reparadora que es como un básico para tener un básico para el botiquín que todos deberían de tener porque te salva de un montón de situaciones otra de las completas que hice fue estas toallitas de limpieza de cetapil la verdad que amo estas toallitas y son las únicas toallitas que he usado en toda mi vida que no me ardieron la cara no me pican nada no me producen ninguna sensación y me limpian de una forma impecable me lo puedo pasar por los ojos por la boca por todo cualquier lado que son de 10 lo que me gusta también de esto es que viene con esta tapita protectora ustedes pueden abrir esto siempre lo he dejado cerrado pero pueden abrirlo y esto ayuda a que se selle bien y no se sequen que siempre pasa lo mismo con las toallitas queda abierto ese papelito y se seca estas son nuevas pero las anteriores que tuve las tuve no sé más o menos unos 3-4 meses abiertas y no se secaron para nada fantástica lo que sí yo no les recomiendo esto como método de limpieza para todos los días solamente para ocasiones especiales no sé se fueron de campamento y van a estar dos días afuera y no tienen con que limpiarse la cara se fueron a la casa de su novio y se les hizo tarde los agarró la cuarentena y bueno no deberían ir la casa del novio no se puede juntar pero bueno se damos de cuenta no se fueron a la casa de alguien se quedan a dormir y no tienen con que limpiarse porque no lo tenían previsto lo tienen la mochila y la salva así que la verdad que súper recomendadas para esas ocasiones especiales porque no les va a irritar ni nada por el estilo voy a maquillar un poquito mis ojos con esta peletita para terminar el look con otros productos que tengo para mostrarles pero para que los ojos no estén tan desnudos voy a darle un pequeño ahí cosito un colorcito a la cuenca y ahora vuelvo lo próximo que tengo de make up son las cositas de a 2 que son las que llegaron tarde entonces por eso estoy haciendo este vídeo recién ahora y lo primero que tengo para mostrarles es un pigmento que era un pigmento que hacía un montón que quería desde que salió porque había visto un de un vivo un vivo de lucia luque usándolo y fue como que por dios y se van a morir cuando se las muestre sinceramente es un pigmento d locos vean esto lo ven ahí holográfico es bellísimo se llama aura y moría por probarlo y también me compré el color mixer que ya que tenía estaba viejo así que dije bueno vamos a invertir saben lo que me pasó con esto fue como que cuando me llegó digo yo ok vamos a abrirlo y no se abría resulta ser que tiene un sistema para que no se derrame justamente que si ustedes giran así o para que ningún niño se los agarre o si ustedes giran así esto no se abre pero si ustedes presionan para abajo y empiezan a girar ahí abrió y lo que más me gusta es que viene como un piquito súper finito para poder sacar producto lo que necesitan vean que ahí está el sistema de la tapita que necesita presionarlo para abrirse y cuando ustedes lo cierran lo cierran y ya después pasa la misma no se vuelve a abrir así que me pareció genial y después también compré unos labiales pero eso vamos a dejar para el final porque tengo otro ideal para mostrarles así que vamos primero a pasar con los ojos tengo pensado hacer un delineado con ese pigmento así que los voy a acercar más para que vean yo les puedo explicar lo que es este brillo no sé si lo llegan a ver tengo miedo de que si lo inclino se chorree pero es bello espero que esto funcione lo que quiero hacer no sé si lo tendré que hacer con pegamento me parece porque es más tipo un glitter vamos a ver si esto se hace que queda bien como delineado porque en realidad el mixer es más para para pigmentos polvos no tanto glitter pero bueno vamos a probar bueno creo que ahí resultó sí pero quiero que vean el pigmento de esto por cierto esta brochita no saben descubrí que es fantástica para hacerme delineados yo me pasa eso de que no es como que no estoy acostumbrada a hacerme delineados por mi párpado encapotado y es una brochita de color porque en realidad para las cejas y vean que tiene el gupillón de ese lado es hiper finita si vean y es súper fácil hacerme el delineado con esto literal es como que tiene el tamaño perfecto para hacerme la colita y es tan finita y tan fácil de trabajar que me encanta voy a esperar que esto se seca un poquito mientras tanto me voy a poner máscara y vamos a pasar a los labios que ya es casi lo último muy bien voy a pasar entonces a retirarme este bálsamo que había colocado hoy para colocar el primero de los labiales y el primer labial que tengo para mostrarles es este de maybelline sí que es el 24 color stay super stay 24 color en realidad que es de la colección esta de coffees yo me compré el tono 900 mocha mau que es creo que el más oscuro de los tres que viene así que les voy a pasar a mostrar cómo queda primero el color en los labios es un color hermosísimo y lo que me parece súper raro fue la forma del aplicador vean que tiene como una especie de forma curva y no sé súper raro muy bien ahí quedó la verdad que me presentó no súper lindo y el aplicador es súper cómodo de trabajar tiene una puntita como más finita que otros aplicadores y permite llegar a delinear bien los labios esto lo que tiene es como que no se seca enseguida hay que esperar un ratito que se seque y hay que pasar al segundo paso no se puede dejar así este producto porque si no se empiezan a pegar los labios y cuando ustedes pasan a la segunda parte es un bálsamo transparente que ustedes dirán cómo te vas a poner un bálsamo arriba de un labial mate en realidad no termina siendo mate sino que es un labial intransferible que deja brillo como si hubiéramos puesto un gloss idea una vez que lo colocan esto hace como si fuera una barrera y evita que el labial se vaya se borre quiero que vean prácticamente nada de transferencia solamente como un poquito ahí en el centro que fue acá que donde no coloqué se ve este el bálsamo pero nada es un labial que la verdad que es maravilloso yo ya había probado una vez uno de otro color de los más viejos que tenían y cuando vi estos tonos dije ay qué bello así que quería probar de vuelta esta esta fórmula así pasa lo mismo que con el bálsamo es como un labial un tono que me hace ver los los dientes más amarillos pero nada el color es súper bello antes de pasar a los labiales de a 2 tengo que confesarles que si bien no se transfirió al párpado si el delineado que me hice si no se transfirió al párpado acá me toqué a vean ahí lo que con el dedo y salió salió glitter así que el mixer no funciona con lo que es glitter si hay que usar el pegamento de a 2 o cualquier otro pegamento para glitter para hacerse un delineado así así que nada queda lindo de lejos pero si lo tocamos se levanta simplemente funciona para los otros tipos de pigmentos no los glitter ya me estaba olvidando que además de los labiales de a 2 que ahora tenemos para probar también estoy usando este que es una compra que se por el en el hotel la verdad que ya lo vengo usando como hace dos semanas y todavía no me saqué foto del después pero creo que veo cambios y veo que las pestañas están como más gruesas como más fuertes así que vayan a darse una vuelta por mi instante porque seguramente en cualquier momento lo que estará haciendo reseña de esto y ahora sí lo último que tengo para mostrarles son estos dos labiales de a 2 en unos en el tono raiden 02 y el otro se llama quintero 09 y en realidad compré los dos porque primero estaban con descuento no sé si salían 300 pesos cada uno me pareció un súper descuento y además el que se llama quintero me habían dicho que era muy parecido a uno de natura que yo amaba tengo lo tengo todavía pero ya no le queda más a no está vencido el primero se llama raiden y por fuera en el packaging parecía rojo pero no es rojo es como una especie de rosado y lo que voy a hacer es colocar un poquito en mi paleta porque no quiero directamente la varita porque si me gusta como dure y demás lo pienso usar para la maletina así que no lo quiero contaminar eso es lo que me propuse con los labiales líquidos no contaminarlos y salvo el de el de maybelline este que necesitamos usar el bálsamo entonces es como de uso personal no quiero empezar a contaminar otros labiales así que me voy a ir con este y se ve súper rosadito como un nod rosado la verdad que el color es bellísimo y es un nod rosado como les decía bastante intenso el rosado y lo que puedo notar es que tiene una textura súper súper fácil de trabajar bastante como líquida muy pigmentado utilice solamente una sacada de la varita e incluso me sobró en la paleta y se empezó a secar en mate así se ve el labial vean que como les decía me sobró labial y ya se empezó a secar y es un mate cómodo me parece como que marca un poquito las rayitas de los labios como cualquier otro labial mate pero vean que ya se secó y es súper cómodo me parece llevar no pegotea y vamos a hacer la prueba del beso a ver qué tal vean apenas en el centro y hace literal dos minutos menos un minuto que lo acaba de aplicar o sea la verdad que lo tengo que probar a lo largo de todo un día para ver qué onda pero me sorprendió y ahora vamos con este otro color que es quintero que como les dije es un nude vamos a hacer lo mismo lo voy a colocar en mi paleta por cierto esta varita es súper miniatura vean qué chiquita que es y este es el color vamos a ver cómo queda en los labios este tiene la misma textura que el labial anterior si en la misma pigmentación súper potente y se empieza a secar en mate también así igual de rápido que el anterior y lo que estoy notando es que es un nude bastante amarronado si no es un nude como neutral o frío sino que es un nude cálido mientras espero que esto se seque quiero hacer la prueba de el labial este que yo les mencionaba que lo tengo justamente y me parece que no que no tiene nada que ver un color con el otro si ya este está bastante feo la verdad que al principio creí que no pero vean es bastante bastante parecido este es el de a2 y este es el de natura y tiene un parecido si bastante bastante parecido pero no es igual es como lo que les decía recién como que este dado tiene un su tono más cálido que este de natura que era el que en realidad anda buscando un dupe obviamente el acabado tampoco es lo mismo porque estos son 100% mate si bien que ya secó y los de natura son como un efecto medio mousse terciopelo o algo así así que nada vamos a hacer la prueba del beso a ver qué onda con éste tenía la mano sucia del otro labial ahora sí vamos a hacer la prueba del beso y ahí tienen de vuelta se volvió a marcar la partecita y como que del medio pero el resto intacto no tuvimos transparencia y hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado si esta nueva forma de mostrarles los productos de un hall pero también probándolos la verdad que a mí sí me gustó y porque bueno había un par de cosas que no había probado y antes de pedirlos obviamente les recuerdo que si no están suscritos al canal le pueden hacer clic al botulito rojo que dice suscribirse a la campanita y darle like a este vídeo que me ayuda un montón yo desde acá los despido y los veo en un próximo vídeo ahí y y y y y y y